Y otra vez se ve, es madre a su amanecer Tonta, 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 tonta Es mi hijita y su hija me lavando, ya me lavando Pero eso me puso tan solo porque regrese tanto Tonta, 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 tonta Tonta, tonta, tonta Tonta, tonta, tonta Tonta, tonta, tonta Ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero eso me puso tan solo porque regrese tanto Tonta, tonta, tonta Tonta, tonta 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pero compadre, no se lo vete! ¡Ajá! ¡Oye, la baila! ¡Ajá! ¡Oh, oh! ¡Traime una botella de alcohol! ¡Préjalo! ¡Oh, oh! ¡Esto es el caño de control! ¡Y siñé yo! ¡Oh, oh! ¡Ey, baño, palacita! ¡Pero compadre, no se lo vete! ¡Ajá! ¡Ey, baño, palacita! ¡Pero compadre, no se lo vete! ¡Y ya te la risco, que la veló! ¡Y esto es otro de la que suena! ¡Ajá! ¡Aven para Tommy! ¡Aven el dianteño! ¡Porrecisiones sin frontera! Música 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 Esta viene de la quesera Ahí para Ahí para Hasta que no te veas Hasta que no te veas Hasta que no te veas Y cómo te va 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 Y pasear con los amigos y gozar con las amigas Yo tomo vino y bailo charanquas Y me amanezco yo ahí de panchana Yo tomo vino y yo tomo ron Y me amanezco yo ahí de panchana Yo tomo vino y yo tomo ron Y me amanezco yo ahí de panchana Y me amanezco yo ahí de panchana Por eso les canto yo Yo les canto esta canción Que lleva mi corazón Yo les canto esta canción Que lleva mi corazón Teresa Que lleva mi corazón Teresa Yo le canto esta canción Teresa Que lleva mi corazón Teresa Yo le canto esta canción No le canto esta canción Me voy a quitar Con ella me he descansado De esta memoria y chica Con ella me he descansado Porque tiene una boquita Con ella me hace soñar Porque tiene una boquita Con ella me hace soñar Teresa, que lleva mi corazón Teresa, yo le canto esta canción Teresa, que lleva mi corazón Teresa, yo le canto esta canción 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 Arriba, arriba, arriba Ahí van a ver la mamilla con sales La buta, la buta, la buta, la buta La buta, la buta, la buta La buta, la buta, la buta Si te dejes la gota, ponme a poner No me pasa lo que pase, hay que lo verte bien Si te dejes la gota, ponme a poner No me pasa lo que pase, hay que lo verte bien La buta, la buta, la buta La buta, la buta, la buta Oye mami, venga a bailar La buta, la buta, la buta 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 La buta, la buta, la buta, la buta La buta, la buta, la buta, la buta 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ... 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 Cuarenta días de tristeza, cuarenta veces no te di Cuarenta noches me cobras, por eso no soy feliz Ya que estoy atuarentado, me vale una copa más Y andando con Don Roberto, me siento re a todo mal Don Roberto, chistiqueso, ahí estamos, ajá Música 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 Yo estoy por un guatemalteco, y me gusta bailar el sol Con las notas de la marimba, también baila mi corazón Cuando bailo con mil marías, hasta un grito me sale así Oh, oh, ay, 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 mamacita Que re chulas son las cimitas, cuando las veo bailar el sol Con sus faldas levantaditas, ahí también baila mi corazón Música María mi amor Música Yo soy puro guatemalteco, y me gusta bailar el sol Música Con las notas de la marimba, también baila mi corazón Cuando bailo con mil marías, hasta un grito me sale así Oh, oh, ay, 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 chiquitito Música Por un caminito, y me gusta bailar el sol Música Con sus faldas levantaditas, ahí también baila mi corazón Música Música Por un caminito, yo te fui a buscar Muy lejos caminé, al fin yo te encontré Por un caminito, yo te fui a buscar Muy lejos caminé, al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti No te oliré, te va, eres para mí Toda la tristeza que en el camino pasé Se ha borrado toda cuando te encontré Por un caminito, yo te fui a buscar Muy lejos caminé, al fin yo te encontré Por un caminito, yo te fui a buscar Muy lejos caminé, al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti No te oliré, te va, eres para mí Toda la tristeza que en el camino pasé Se ha borrado toda cuando te encontré Por un caminito, yo te fui a buscar Muy lejos caminé, al fin yo te encontré Por un caminito, yo te fui a buscar Muy lejos caminé, al fin yo te encontré Saludcito compadre, eso Puro venado compadre, puro venado Ahí estamos, un traguito pues Sócale para adentro, sócale, sócale, sócale Ahí estamos, ¿verdad? ¡Qué bonito eso! ¡Ay, Dios, papá! ¿Y qué será de mi vida sin ti, mi chaparrita hermosa? ¡Sin ti, mi machita! ¡Ay, Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios que sí! ¡Y cómo dice mi compa! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Y yo te juro que todo para mí terminaba Si me enchilaste el cuerpo, nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo, no podrías aportarlo Si naciste en mi vida, para que yo te amara Te amaría hasta la muerte, aunque me condenara Y sigue la alegría, sigue la alegría Cholabag TV, Bruyone González Y sin frontelas, claro Por ahí nos informan que el otro año regresamos por acá Otro contrato más, pero otro año, buenísima onda ahí por la confianza Ahí estamos, 2023 por acá regresamos Por acá venimos, talorense, en la máquina, en la máquina Eso, conociendo como va de la música Para los paisanos, allá de la Unión Americana también Ahí para Pedro Robles Este tema ha solicitado siempre ahí para el gran amigazo Pedro Robles, eso ¡Volverde! ¿Volverde! ¡Volverde! ¡Volverde! Estrelo, te grironazo al chayacano, porque mi amor me abandonó, se fue muy lejos de mi corazón. Ya nunca, nunca volverá, y su recuerdo me la dejó, que me sabe, te escuchamos, a remote, no te dirás, es increíble, te busques atrás, porque contigo ya te vas a perder. Viste cita a las tres allá en el kiosco, vieron las cuatro y ni tu sombra se veía, desconsolado caminé rumbo a la esquina, y en un camión yo te miré desconsolada. Desconsolado caminé rumbo a la esquina, y en un camión yo me subí desconsolado, una pareja de novios abrazados, vieron mis ojos que me andabas traicionando. Me dieron ganas de llorar, y como pude me aguanté, si me engañaste te matas, me buscaré un nuevo querer. Allá en el kiosco te encontré, cerca del kiosco te perdí, fue en un camión donde te hallé, y en un camión donde te hallé, muy feliz. Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí, jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti la vida me venga a quitar ¿Quién sabe asustarme para que me deje? Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar A mí no me asusta el tiempo tengo a alargar Que esto es lo que tú me por apantallar Yo soy de los hombres que no te pecan Yo soy de los hombres que no te pecan Y claro sigue la alegría El saborcito ahí de la grande de San Cualpa La única, la máquina de San Cualpa Maderas, talones de claro Cholabac, por acá claro Profesiones González Y Sin Fronteras también, claro que sí Buenísima onda Y por supuesto, maderas, talones de claro Se ha llegado el momento Chatita del alma Y hablar sin mentiras Esperé mucho tiempo Pa' ver si cambiabas Y tú ni me miras Al principio dijiste Que ya que vinieran las niemes de enero Ir a ver a la Virgen Y luego el casarlo Sería lo primero Y ya se fueron las niemes de enero Y llegaron las flores de mayo Y al oeste agua salió Y mi amargo dolor me lo cayó Puro venado Puro venado, puro venado Puro venado Pazateca Ahí estamos Cayo Lo que falta es un poquito Para Taurolense Uy chiquitillo Claro que sí Ahí estamos, claro Y sigue la gira Buenísima onda ahí Por la confianza mañana Vamos con los amigos de Turuche primero Claro A los amigos de Sololá También nos vemos tres días Por allá El 23 de noviembre Estaremos por allá Con los amigos de Palopó El 24 de los amigos de Ixtahuacán Sololá también, claro Y el 27 Con los amigos de San Andrés Cementaba, claro El 26 de los amigos de Ixtahuacán El 26 de los amigos de Ixtahuacán Y para el 25 de los amigos de Santa Catarina Ixtahuacán Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con un grande fervor Mañana pasamos Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Unas días para mí Y solo para mí Tú mi chiquitita Sin que no mirarte Ponte muy contenta Porque estoy aquí Ahí estamos, claro Don Roberto Ahí está también Ahí para su esposa Con mucho cariño ahí Tablonense, claro Ahí estamos Feliz de la onda A ver, estuvimos del pasado 28 De septiembre Así es Por allá estuvimos, amigos Del transporte ¡Saxel! Cinco meses al año, compadre Cinco meses al año, tabloneses ahí Ahí está, claro que sí Buenísima onda Y sigue la legría Escuche esto que dice así Solo que saliste por ahí mis perritos Siguen ladrando los perros Señal que voy avanzando Así lo dice el refrán Para aquellos que andan hablando De la gente que está allá Y que no anda vacilando Al que no le vino el saco Pídalo a su medida Conmigo no andan jugando Pa' que se arriesga la vida Traigo una super patada Y los traigo aquí en la mira Para hablar a mis espaderas Para eso se pintan solos ¿Por qué no me hablan de frente? ¿Acaso temen al moro? Ya saben con quién se meten Vengan a rifar su suerte Ahí para mi tío Sasa Ahí estamos Pasión de la García Buenísima onda Siempre nos está ahí Siempre en sintonía Diario, diario Buenísima onda mi compa Sasa, claro A Tazacualpa Buenísima onda compadre Buenísima onda Sí, la alegría Así que A seguir gozando, ¿ok? Juanita copa se vino Y ahora sí te olvidaré Deseo de volverte a mí Y ahora sí te olvidaré Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.